¿Tienes algo que decir? Dilo, pero con hechos. Like, show me the motherf***ing money. ¿Será que este round de plano ya lo ganó Enrique Guzmán? Él sigue estando en una tremenda contienda con su nieta Frida Sofía, quien lo señaló de hacerle cosas cuando ella apenas era una niña. Estas declaraciones causaron un escándalo internacional, pero el ex vocalista de los Teen Tops en repetidas ocasiones ha mencionado que él es inocente. Después de que ya han pasado varias semanas desde las declaraciones de Frida Sofía, ahora a través de su cuenta oficial de Twitter, un comentario que dice exactamente Van cayendo las cosas que no son ciertas. Sin embargo, esta serie de mensajes no pararon ahí. Enrique Guzmán compartió un pequeño fragmento de la entrevista del programa Hoy, de hace un tiempo donde su nieta asegura que él es un abuelo super cool y que de hecho espera verlo muy pronto. Abuelo, eres lo máximo, no conozco a alguien más cool que mi abuelo. Esta entrevista contrasta por completo con lo que ha mencionado Frida Sofía a lo largo de estos últimos días. Incluso podemos escuchar que Frida Sofía dice que lo extraña mucho. Recordemos que la joven cantante vive en Miami y Enrique Guzmán en México, por lo que también afirmó Muchísimo. Sí, ya le toca venir a verme. Como cereza del pastel, Enrique Guzmán también se fue en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante. Y es que él también quiso compartir un video donde Frida Sofía no hace muy buenos comentarios que digamos acerca de este periodista de espectáculos, al igual que con su televisora. Enrique también mostró unos mensajes donde supuestamente Gustavo Adolfo le solicita una entrevista a Frida. Y esto es lo que dice Frida, Gustavo Adolfo Infante, pélame, porfa. Más o menos el contexto en estos videos es que al parecer Gustavo Adolfo Infante le estaba pide y pide a Frida Sofía una entrevista. Ellos se encuentran en medio de que qué onda, el pago, si se hace, no se hace. Y tal vez Frida Sofía le dejó de contestar un muy buen tiempo. Precisamente por esto Frida Sofía asegura Pero no te cagues en mí, solo porque no te di una exclusiva. Acerca de imagen TV Frida Sofía asegura que esta empresa le vale un cacahuate. Pero claramente podemos escuchar como en inglés menciona Muéstrame el dinero. Como si ella estuviera diciendo Hasta que no me enseñes cuánto me vas a pagar Voy a hacer lo que tú digas. Si tienes algo que decir, dilo pero con hechos. Like, show me the motherfucking money. Acerca de todo el contratiempo que está teniendo Enrique Guzmán con su nieta Gustavo Adolfo Infante recientemente aseguró Que él no tiene absolutamente nada que ver en esto Que él simplemente estaba haciendo su trabajo Frida Sofía fue quien declaró absolutamente todo Y puso el mundo patas para arriba Este fue el Muro de la Fama Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye